Doctor, ¿nos van a encerrar? ¿Van a intentar encerrarnos de nuevo? Si vos tenés una disparada de la cantidad de casos en cualquier lugar de la Argentina, no está mal pensar en hacer de vuelta un aislamiento bastante estricto, aunque sea en la localidad que corresponda, o en la provincia, o en la ciudad. Si eso llegara a ser a nivel todo el país, como está pasando en Brasil, por ejemplo, tampoco estaría mal desde el punto de vista sanitario. ¿Usted cree que la gente lo soportaría? No solo la gente está muriendo de COVID, de tristeza, de depresión, digo, ¿desde qué punto de partida se sale, doctor? El personal de salud, imagínate cómo está, estamos todos agotados, la gente está cansada, no tiene ganas de volver a hacer confinamiento, pero bueno, tampoco veo yo que todo el mundo esté cumpliendo las normas como las cumplía el año pasado. Si en algún momento realmente hay una disparada de casos, quizás sea necesario hacer un cierre. Ahora, ese cierre puede ser bien comunicado, con antelación, con un tiempo estipulado de 14, 15 días como máximo, volver a abrir, digamos, yo creo que eso la gente lo podría soportar. Me parece como muy absurdo, muy infantil, y como ya lo pasamos, digo, así como se reúnen con infectólogos, porque se reúnen con gente normal, esto que le digo es sentido común, yo no soy científica, claramente quedó expuesto. Usted me entiende que es médico, no sé si es tan complejo. No, está bien, pero eso no, no, pero no quiere decir que funcione lo que vos dijiste. Pero usted no siente que esta amenaza que nos dicen todo el tiempo que nos vamos a quedar sin las camas y los respiradores, como si uno tuviera la culpa de algo, no es generar un montón de pánico en la sociedad. Ayer lo veía al jefe de gabinete con la ministra. Yo sí veo que hay un relajamiento total de las normas de distanciamiento, de ventilación. La gente necesita tener una vida, y ya ni hablo del mundo, el argentino, el ciudadano de a pie. ¿Qué te pasa a esa gente por la cabeza? En situaciones de crisis, toda aquella persona que esté psicológicamente con algún problema, por supuesto que se le agrava, a eso le puede sumar la mortalidad por otras enfermedades, la deserción escolar, esas son las consecuencias de una pandemia. Lo son acá, realmente, y en todos lados del mundo.